Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Bienvenidos a este ombliguito de semana. Feliz miércoles para todos, señoras y señores. Gracias por acompañarnos en este 21 de junio, ya miércoles, que 29 de junio, ya final de mes, final de mes, y ya iniciando julio, veranito, para todos quienes están ya descansando en casa, todos los pequeñitos, un beso y un abrazo muy grande. Cuídense mucho y, obviamente, pues que pasen unas felices vacaciones todos. Mientras, nos hacen el favor, por supuesto, de su atención. Están invitados. Este programa, ¿saben qué? Puede verse en familia. Es un formato que puede verse en familia. Es hecho con mucho amor para todos ustedes. Inclusive les puede servir hasta de guía, si así me lo permiten decírselos, para exponer o tratar algunos temas concernientes a, no sé, sexo, cómo manejar cierta situación o algún problema en casa con los hijos. Puede ser una muy buena guía y estaremos más que encantados de poderlos ayudar. Pues le cuento que Lisbeth, si apoya a nosotros, nos escribe pidiendo ayuda porque dice que ya no sabe qué hacer para que su esposo entienda que su papá la acosa todo el tiempo. Y, bueno, existen hombres a quienes les gusta coquetear con mujeres jóvenes asegurando que solo admiran su belleza y que no les faltan al respeto. Pero, ¿qué sucede cuando la mujer se siente incómoda con tus acciones y, además, es la esposa de tu hijo? ¿Escuchaste bien? Es su nuera. Mi suegro me acosa, es lo que asegura Lisbeth, quien ya no soporta las insinuaciones de su suegro cuando están solos. Dice que hasta ha llegado a levantarle la falda para tomarle fotos, así como lo escuchó. Y no está su esposo cuando este tipo de eventos suceden. Bueno, ni su suegra le cree lo que está sucediendo. ¿Le parece si conocemos su historia? ¿Estamos listos en cabina? ¿Gopro? ¡Comenzamos! ¡Vámonos, Carlita! Mi suegro es un asqueroso, es un acosador. Me dice que qué bonita estoy, que me suba más la falda, que qué sexy me veo, ya estoy desesperada, ya no sé qué hacer. Yo soy como soy, soy una persona adulta. Y si no les gusta, mira, así se me pueden ir de la casa. Papá, necesito que me digas la verdad. ¿Está mintiendo ella o estás mintiendo tú? Mi nuera está difamando a mi esposo. No sé qué pretenda, quiere destruir mi hogar, quiere destruir a mi familia. Bienvenida, Lisbeth, gracias por estar aquí. Gracias, Rocío. Te presento a Irene Moreno, nuestra sexóloga, Mario Herrera, nuestro abogado. Buenas tardes. Delicado el tema que vamos a tratar hoy y vamos a saber y aprender, por supuesto, cómo un acoso con simples insinuaciones se puede ya tipificar como tal. ¿Cuándo empezó este acoso, Lisbeth? ¿Cuánto tiempo tienes casada con tu marido, con Aldo? Bueno, buenas tardes otra vez, Rocío. Buenas tardes. Yo hace dos años conocí a mi esposo, a Aldo. De casados llevamos apenas ocho meses, llevo con él. Yo tengo un niño de cuatro años. Bueno, cuando yo lo conocí, él nada más tenía dos años, mi niño. Él lo reconoció, ¿verdad? Él lo reconoció. Él me dijo que si nos casábamos, que sin problema le daba sus apellidos. Él, de hecho, bueno, él tiene otro niño de diez años, un niño. Pero, bueno, yo a lo que... Pues yo ahorita vengo muy desesperada. La verdad, ya estoy harta. Ya no soporto como que... Pues más que nada el tema de que... Pues cómo es mi... Pues cómo es mi suegro, ¿no? Porque ya... Pues sí, al principio cuando nos fuimos a vivir ahí, todo iba bien, todo estaba bien. Ustedes viven ahí desde que se casaron, desde hace ocho meses. Ajá, porque, bueno, cuando recién nos conocimos, pues sí, yo iba a su casa, salíamos, íbamos con su mamá, con su papá, pero todo estaba bien. O sea, cuando eran novios no pasaba nada. No, no, no. Tu suegro se comportaba y no... Al contrario, era muy despota conmigo. Era muy grosero el señor. O sea, era muy despota, así como que... Así está bien, era muy despota el señor. De hecho, vos andando, le hacía como que así gestos a mi niño, ¿no? Pero pues andando me decía, no, no te preocupes, así es mi papá. Y yo decía, bueno, está bien, no tengo ningún problema, no tengo problema. Nos casamos. Pues el señor, de hecho, fue el que nos dijo, pues, ¿sabes qué? Vengan a vivir para acá. Tengo un cuarto donde, pues, tengo, pues, toda esta parte, ¿no? Yo, la verdad, yo no quería. Yo le dije, pues, ¿sabes? O sea, yo no quiero, yo prefiero estar... Pues nada más que estemos tú y yo. Pues él me convenció, me dijo, no, vámonos para allá, pues, casa de mis papás y bla, bla. Yo sé que él es hijo único de este matrimonio, ¿cierto? Sí. Pero tus suegros también tienen, bueno, él tiene otro hijo, una hija. El caso es que el señor ya tiene una hija que es producto de su anterior matrimonio, del cual enviudó. Después vuelve a conocer a la madre de su hijo, que es el, a que Alan, Gloria, ojo, Aldo, perdón, ojo. Tu suegra, Gloria, tenía 15 años. Sí. Cuando se embarazó. Y tu suegro tenía 29 años. Ok, importante dato. Ahora, ok. ¿Ustedes se van a vivir ahí por? Cuestión económica, comodidad. Pues, cuestión de, pues, comodidad. Para mi esposo, ¿no? Para Aldo. ¿Y para ti? Los primeros días, bueno, todo estaba bien, estaba tranquilo, pero de ahí hubieron, como que el cambio fue muy drástico. ¿El cambio de cuál? Pues, bueno, yo sinceramente, pues, me he visto así, ¿no? Pero no, no, a veces no me pinto mucho, o luego estoy en pijama todo el día. El señor este es de, qué bonita estás, qué sexy te ves. Oye, y si te subes un poquito más tu vestidito, qué bonito se te ven los tatuajes. Que te hace que te des la vuelta, de repente. Ajá, me agarra. Te pide vueltecita. Ajá, una ocasión, de hecho, hasta me agarró la mano, me tomó la cintura, me dijo, date una vueltecita. ¿Y te diste la vuelta? ¿Para qué te la diste? Porque, ¿sabes por qué? Porque Aldo cree todo en ellos. Tu suegro dice que no, yo creo, yo espero que me des tu respuesta. Pues, ya entrados en materia, señoras y señores, mi suegro, me acosa, ese es el tema. Antes de darle la palabra a Mario Herrera, nuestro abogado, yo quiero hacer pasar, por favor, producción, a Rogelio. Adelante, por favor, con él. A mí no me van a tachar de acosador. Yo ya se los dije. Yo soy como soy, soy una persona adulta. Y si no les gusta, mira, así se me pueden ir de la casa. Y, Lisbeth, de una vez te lo digo. Si no te gusta cómo te trato, si no te gusta cómo te veo, si no te gustan los comentarios que te hago, es muy simple. Puedes irte, busca otro lado a dónde irte. La puerta ahí está. Rogelio, ¿acosador o no acosador? No acosador, Rocío. ¿Tampoco le susurra al oído qué tiene de desayunar? No, Rocío, mira. Ay, cuando me dice, qué rica, qué rica está la comida. Ah, yo creo que está así como tú, ¿no? Ah, pues también cuando me tomó las fotos. ¿Cuáles fotos? Eso no es verdad. ¿Cuáles fotos? ¿Cuáles fotos? ¿De qué fotos estamos hablando? Fue y le dijo a mi hijo que yo le tomé unas fotos. ¿De qué fotos estamos hablando? Yo iba pasando por el pasillo de la casa y estaba mandándome un mensaje a mi esposa porque le dije que pasara por mí para ir a la panadería. Y ella pensó en su cabecita enferma que yo le estaba tomando fotos. Y le vestí de un viejito asqueroso porque es lo que da asco con ese tipo de acciones. Otra vez lo mismo. Eso es lo que da. No, no. Ok, a ver. Rogelio dice que no, Lisbeth dice que sí. ¿Qué se hace aquí? Mario, yo te pregunté. Si fueran ciertas las acusaciones de Lisbeth, ¿sería un acoso? ¿Se podría catalogar como un acoso? Sí. Recordemos que el acoso es un tipo de violencia. Empezamos desde esa raíz en donde está violentando su integridad. En el momento en el que ella se siente vulnerada en su integridad y en su intimidad, inicia el acoso. Ahora vamos a ponerle apellido, el acoso sexual. En el momento en el que de forma reiterada, de forma de asedio y con conducta sexual, yo me acerco a otra persona, sea hombre o mujer, cometo el delito de acoso sexual. ¿Piropear o también va a negar que la ha piropeado? Si usted a mí se dirige y me dice, guau, qué bonita, qué guapa amaneciste hoy, cada día te pones más bonita y usted es mi suegro y no hay nadie más alrededor, ¿usted cómo cree que yo voy a sentirme ante sus palabras? Pues yo pienso que debería de sentirse halagada porque otra persona... No, señor, me sentiría muy incómoda. Inmediatamente yo, Lisbeth, salgo, pero inmediatamente de ahí. Ahora, si me lo dice delante de su esposa y delante de mi esposo, pues no hay ningún problema. Es lo mismo que digo yo. ¿Qué? Si a la señorita no le gusta, ¿cómo vive en mi casa? ¿Qué es lo peor? Que se vaya de mi casa. A ver, don Rogelio, para empezar, usted está condicionando y está poniendo como que en entredicho lo que está diciendo Lisbeth, diciendo, bueno, si quiere vivir bajo mi techo, pues entonces tiene que aguantar que de repente yo la tome de la cintura mientras está lavando los trastes o que yo le hable al oído de forma... Ese día que ya estaba lavando los trastes, yo la tomé y las... ¿Qué cosa te dijo? No, no, no. Una ocasión en la mañana, me levanté, porque bueno, mi niño va al kinder, me levanté a hacerle su desayuno. Yo me levanté en pijama. ¿A quién? A mi niño. Ah, yo pensé que a don Rogelio. Me levanté con un short y obviamente pues sin brasierlo y mi blusa. Y me dice mi suegra, me dice... Ay, dice, ¿qué guandaja eres? ¿Por qué no te arreglas antes de salir? Y el señor, bueno... Es que ese es el tema. Porque el señor es de agarra... Ella no respeta la casa. Y me dice, no te preocupes, así te ves muy bien, te ves muy bonita. Y mi suegra para que solamente dijera, ay, no estás loco, se ve bien guandajas. O sea que también la suegra le está quitando como importancia al asunto. Yo creo que no le está quitando nada. Perdón, perdón. Simplemente no la estoy agrediendo. No. Son comentarios... Ok. Son comentarios que se libran y que se dan en una familia normal. No, señor. No, señor. Una familia normal no hace eso. ¿Eso decía el papá de usted con alguien que iba de visita a la casa? Yo no sé si iba o no iba de visita a la casa, pero mi papá piropeaba a mi mamá sin más problemas. A la mamá. Mi papá. A su mamá. Le decía a mis hermanas... A su mamá, no a la nuera. Hija, arréglate, quédate más bonita. A la mamá, no a la nuera. A la hija o a la nieta, no a la nuera. Hay un mundo de diferencia. Y aunque ahí también podría haber algún tipo de acoso. Que agarre sus cosas y se vaya a otro lado. Ahorita lo hablamos con su hijo también. Porque digo, el hijo también insiste en quedarse. Y yo no sé a razón de qué se quiere quedar, ¿no? Pues ya estamos de regreso con ese tema de mi suegro me acosa. Y bueno, hasta ahorita, como lo comentaba a través de redes sociales y de las diferentes plataformas de Acercate a Rocío, no ha habido una sola acusación que don Rogelio no haya dicho si es verdad. Lo único que usted como que insiste mucho y recalca mucho, don Rogelio, es, pues si no les parece que se vayan de mi casa. Y si no les parece que se vayan de mi casa. Y de ahí no lo saco. Mira, Rocío, hay una cosa que yo creo que es importante. Yo, como te dije hace un momento, yo soy una persona adulta. ¿Qué es mi educación? Mi educación es decirle a una mujer, oye, te ves bonita, porque yo escuchaba que mi papá le decía a mi mamá que se veía bonita. Porque yo escuchaba que mi papá... Pero usted dígaselo a su esposa. ¿Por qué la nuera? Porque yo escuchaba y le decía a mis hermanas, hija, te ves bonita. A su hermana. Arréglate bien. Que si fueran sus hijas, pero no a su nuera. Porque eran sus hijas. Entonces, para mí es algo normal decirle, Lisbeth, hoy te ves bonita. Hoy amaneciste bonita. ¿Y si ella se siente incómoda? Hasta ahorita me estoy enterando. Jamás le había dicho nada. ¿Qué le decía? Que no me estuviera diciendo ese tipo de comentarios. Que al final de cuentas tenía a su esposa. ¿Por qué a mí me los tenía que decir? ¿Por qué a mí? Yo a mi esposa le digo otras cosas. ¿Por qué también hasta me tuvo que decir, bueno, si quieres te doy algo de dinero para que te vayas con el niño? Pero quédate un día a comer conmigo. Eso también es malo. Fíjese, don Rogelio, con todo respeto, yo no soy una persona malpensada. Y tengo una mentalidad bastante abierta, más de lo que usted se puede imaginar. Sin embargo, estos comentarios a mí no solamente me parecerían incómodos, sino totalmente fuera de lugar. Vaya, yo no daría lugar ni a que se diera el segundo comentario. Y si se diera el segundo comentario, sí ardería Troya conmigo. Le estoy bien honesta. Yo sí pongo mis límites, son bien claritos, no son transparentitos, son claritos para no entrar en discusiones ni en malos entendidos ni nada de eso, Irene. ¿O estamos leyendo mal? No, fíjate que aquí hay algo muy importante que tiene que ver con el tema del acoso, que efectivamente la línea es muy delgada. Sí, muy delicada. Y evidentemente podemos pensar que es la mala interpretación de una persona respecto a lo que el otro está queriendo decir. Don Rogelio apunta que él aprendió de esa manera, pero la vida ha cambiado. Y hoy lo vemos, que lo que antes se consideraba un piropo, y que incluso te podían algear en la calle, que era parte de los usos y costumbres del machismo, esto ha cambiado y se tiene que actualizar porque vive en el mundo actual. Por otro lado, Lisbeth, por lo que nos has comentado, te cuesta trabajo poner límites. Cuando tu esposo te dice, vámonos a vivir a casa de mis papás, dices, yo no quería, pero como lo amo, me fui. Entonces, desde ahí tú no empezaste a poner límites. Cuando el señor te dice vuelta, vuelta y demás, y tú te dejas para no tener problemas, estás en este momento dejando de tener lo más importante, que es tu autocontrol, tus límites. Esto no quiere decir que tú seas la responsable de lo que el señor hace o dice. Creo que está bastante grandecito usted para saber que decirle a alguien que está tan rica como la comida que está preparando es completamente inapropiado. Ahora, ojo, yo no sé de cuándo venga esta normalización de que una nalgada, un toquete, una palabra inapropiada o incómoda puede denunciarse, mi querido Mario, pero yo, desde que fui sobrecargo de aviación, y sí lo tengo que señalar, si algo está penado contra una sobrecarga de aviación que esté en servicio o que esté dentro de la zona del aeropuerto, que es una zona federal, es este tipo de comportamiento. Pero, pues, yo no sé, yo creo que siempre ha existido, pero como que nunca estaba tan abierto, Mario. Sí, esto se crea en 2005-2006 con la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia hacia las Mujeres. Justo este tipo de personas machistas y misóginas que navegaban en los grises diciendo que, bueno, que es solo un comentario, un piropo, se trabó con esta ley. En donde si la mujer se siente ofendida o si su dignidad es reducida por este tipo de comentarios, inmediatamente esta ley las protege independientemente si él va a ir a un ministerio público a decir era una bromita, era un buenos días, si su dignidad se vio vulnerada. Y así lo siente ella, deberá denunciarlo y no hay hasta este momento algo que se les pueda proteger. Que si hay mujeres que han llegado a abusar de esta ley, la hay. Pero también es más fuerte el acoso de los hombres hacia las mujeres y por eso aún tenemos vagones exclusivos para las mujeres, transporte público exclusivo para mujeres por perfil de acosadores que navegan en los grises. Perfecto. Ahora, seguramente se me van a preguntar ¿cuándo fue esto de que fui sobrecargo? Desde 1984 a 1988 y la mujer era súper respetada. Perdóname, pero sí lo viví y lo tenía que compartir. Está listo Aldo para entrar a foro que es el esposo de Lisbeth y obviamente el hijo de Rogelio. ¿Por qué ha normalizado esto? Vamos a preguntárselo. Ya no sé qué hacer, me siento entre el espalda y la pared. Mi esposa todo el tiempo me dice que mi papá le está causando a todo tiempo, que le dice, que le insinúa, que hasta incluso le ha querido tomar fotos. Mi papá sí es un ojo alegre, pero hasta ahí él no es irrespetuoso con ella porque ella la ve con ojos de una hija como si fuera alguien más de nuestra familia. Yo me siento a gusto aquí en mi casa, no me quiero salir. Papá, necesito que me digas la verdad. ¿Está mintiendo ella o estás mintiendo tú? Híjole, bienvenido Aldo. Yo más que descubrir si está mintiendo tu papá o está mintiendo Lisbeth, yo te quiero preguntar a ti, ¿conoces a tu esposa y conoces a tu papá? ¿Te atreverías a coquetear con tu nuera? No, por respeto. No me atrevería por respeto a mi hijo y a mi nuera. No, porque es un respeto que le debe tener a la gente. Y al hijo sobre todo. No, no se puede. No, porque merece el respeto porque es la esposa de mi hijo. Estamos ya de regreso público y te preguntaba yo, Alan, ¿qué tanto conoces a tu papá y qué tanto conoces a tu esposa? Hola, Rocío. Aldo. Digo Aldo, perdón. Pues mira, a mi esposa tengo dos años de conocerla. A ella la conocí, nos gusta ir a bailar. ¿Y qué tanto la conoces? Como para dudar de lo que te dice acerca de los supuestos acosos, digo supuestos porque no se ha comprobado nada, que está viviendo por parte de tu papá. Mira, tengo dos años, obvio, a mi papá pues tengo más tiempo de conocerla. Mi padre siempre ha sido así, coqueto, siempre ha sido... Siempre le ha gustado hacer piropos. O sea, que sería capaz de hacerlo. Este, pero no con mala intención hacia ella. A ver, ojo, ojo. Una cosa es la coquetería y otra cosa es el acoso. Hay un mundo de diferencia entre una cosa y otra. ¿Qué fue lo primero que ella te dijo que le incomodaba? En su forma de cómo le habla. ¿Cómo le dice las cosas en doble sentido? ¿Por ejemplo? Eso de lo de la comida. Me dijo, es que tu papá me estaba haciendo de comer. Ella nos hace de comer a todos porque mi mamá está a cargo de la panadería. Yo me encargo de repartir. Lo sé. O sea, todos trabajan. Mi mamá y yo nada más. Mi papá siempre está en la casa. Yo lo sé, pero bueno, es que a ver, cuando digo todos trabajan, es porque la señora se queda trabajando en las labores de la casa. No, mamá, aparte yo también trabajo, yo también trabajo. O sea, el único que no trabaja es don Rogelio. No, 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 a ver. ¿Sí trabaja? Aquí hay algo que hay que, aquí hay un punto que hay que aclarar. Ajá. Yo sí trabajo, yo voy a la panadería, a las 4 de la mañana yo tengo que estar en la panadería viendo que se elabore el pan, que se elabore la masa, que se prendan los hornos, que se haga todo. Entonces, para las 8 de la mañana que llega mi esposa, entonces ella ya llega y atiende y se releva. Pero a las 8 de la mañana llega, sin embargo, personas que llegan a la panadería, y yo le digo, hola bonita, ¿cómo está? Buenos días, mira, el pan está calientito, el bolillo está calientito. ¿Eso es faltarle al respeto a alguien? No, eso no, pero no le dice, a ver señora, le voy a agarrar la charola y de una vez le agarra la cintura y la va acompañando a agarrar el bolillo. No, 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 no. O sea, como que se ve el mundo de... ¿Le agarra la cintura? ¿Le agarra la cintura? No, Rocío, es que eso... ¿Le agarra la cintura? Yo me siento desesperado. ¿La he ofendido? ¿Cuántas veces te vas a dar? ¿La he ofendido? O sea, que me diga, ¿qué rica no es ofender? ¿Qué asco me da? Yo le dije a ella, ¿sí? Ajá. Tu comida está muy rica. Igual que tú. La preparas muy rico. ¿Igual que tú? Jamás he dicho eso. Nunca igual que tú. Pero si en algún momento te has sentido... Aparte de cochino mentiroso. Si en algún momento te has sentido ofendida, en este momento yo te pido una disculpa. No es mi intención estarte acosando ni estarte diciendo nada fuera del lugar, ¿sí? Pero también te digo que si no te gusta mi forma de ser, pues... Pero la prueba está grande. Es que yo no me voy a ir. Ay, después de toda la falta de respeto que me hizo. Es que a mí... Pero es que también... ¿Tienes que me hagan una cosa? Es que a ver, a ver, algo que me llama aquí la atención... Entiende, hijo. Por Dios. ¿Por qué cerramos cualquier cosa con la amenaza? En este caso, don Rogelio siempre... No, pues miren, yo si dije esto, pues ok, asumo y perdón. Pero si no les parece de todos modos, pues ahí está la puerta bien ancha, se pueden ir. Como que no checa, ¿no? Es imponer de alguna forma su autoridad. Condicionar. Y además, don Rogelio sabe que es la autoridad en la que se tiene esa figura autoritaria y así se impone. Y es una manera en la que él... No, 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 es que yo no creo que sea imponer. Aquí la que lleva la patuta de la casa es mi mamá. No, 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 porque si yo voy a su casa. Desde que él sufrió ese accidente desde hace cinco años, la que lleva a cargo de toda la casa es mi mamá. Yo me fui a vivir ahí. Pues no, Rogelio, según lo que está diciendo tu papá, y ese dato yo no lo tenía, es que él se levanta a las cuatro de la mañana. O sea, a ver, si el señor se levanta a las cuatro de la mañana, hace lo propio, hace las labores que no puede hacer doña Gloria. Pero no va a diario, pero no va a diario. Bueno. Total, a ver, a ver, vamos a hacer una cosa. Antes de que siga hablando, Irene, y perdón por interrumpirte, Irene, vamos a hacer pasar a doña Gloria, ¿les parece? Ella es la que atiende la panadería. A ver qué, si va, no va, a veces va, a veces no va, ¿qué onda? A ver, por favor, Gloria. Mi nuera está difamando a mi esposo. Mi marido jamás se fijaría en una chamaquita como tú, ¿qué te crees? Después que te abrí las puertas de mi hogar, de mi familia, ¿qué pretendes, llevarte a mi hijo? No lo vas a lograr, ¿sí? Porque la que se va a ir eres tú. Bueno, a ver, doña Gloria, bienvenida. ¿Va o no va don Rogelio a la panadería? No, no, Rocío, para nada. ¿Cada cuándo va? Porque dice que de las 4 a las 8, entre el relevo, ¿qué es usted? Desde que él tuvo el accidente, desde él que quedó cojado en el cama, 5 años, yo he sido la que me he llevado a la batuta. O sea, ¿ya no va a la panadería? ¿Ya no se levanta desde hace 5 años a las 4 de la mañana? Él está ahí en casa, se queda con mi nuera. Ok. Él es el que está ahí, él es el que ahora sí se hace cargo de la casa, pero yo soy la que me está yendo. ¿De la casa de qué? Si la nuera hace la comida. Pues es la que hace la comida, pero supuestamente él es el que hace, que pone, que arregla, que se descompuso. Se descompuso el lavabo, él va y lo repara, pero jamás yo he visto, yo siempre, yo siempre le he dicho que contrata un promero, o lo que se llega a necesitar en casa. Pero nunca le ha hecho nada. ¿Esos oficios? No, pero no, hace todo lo paga mi mamá. Todo, todo, porque ella hace ese cargo del dinero, de todo. Ella le paga a la gente que trabaja, incluso ella me paga mi mi sueldo. A ver, vamos entendiendo una cosa. La panadería es mía, es mi negocio. A su nombre. La panadería está en mi nombre. Porque la casa no está su nombre. No, está mi nombre. Está el nombre de ella. O sea, a ver. Cuando yo tenía la panadería. Doña Gloria, ¿es su empleado o su socia? Es mi empleada. ¿Y su hijo es su empleado o su socio? Es mi empleado. Ahora soy tu empleado o su empleada. Es. Ahora soy tu empleado. A ver, ¿la panadería, nombre de quién está? De él. Por eso es de él. Y yo estoy como encargada ahorita. Sí, pero encargada, es empleada. O sea, la casa está su nombre. Sí. Es su casa. No es de él. Ojo, hay un mundo de diferencia. Ahorita vamos a ir con Mario, pero te interrumpí. Te ofrezco disculpas, Irene. No, no, no pasa nada. Aquí decíamos, y más aún con todo el contexto que veo, en donde don Rogelio ha perdido el poder patriarcal dentro del hogar y en donde empieza doña Gloria a ser finalmente la jefa de familia, la que genera el dinero independientemente de quién sea la panadería, la que trabaja y los que están llevando finalmente el dinero a casa son ellos dos. Don Rogelio quiere imponer de alguna forma su voluntad y su autoridad. Y encuentra en la más débil, en este caso, Elizabeth, por la edad y por su situación particular, porque ella no está en su casa, ella no es el ama de casa, ella no está en el lugar que sentiría que le corresponde como tu esposa, ella está como invitada en una casa que no es suya. Entonces, don Rogelio, allí, estando a solas, impone, acosándola, esa autoridad que ya no puede imponer frente a su esposa ni frente a su hijo. Así es. Ahora, en cuestión legal, para dejar claros estos puntos, si el negocio está a nombre de don Rogelio, ¿de quién es el negocio? Y de él. Entonces, la señora Gloria sería su empleada, al igual que su hijo sería su empleado, aunque sea su esposa y su hijo. Sí, vamos, la línea sí es una situación laboral muy ajena a una situación sentimental. Entonces, claro que él debiera de cumplir con todas las prestaciones de ley hacia su encargada. Claro, ahora, si la casa no está a nombre de don Rogelio y está a nombre de doña Gloria, ¿de quién es la casa? Sí, doña Gloria. Aunque estén casados por bienes mancomunados o separados o como sea. Sí, al momento, digamos, en el futuro, si llegan a divorciarse, como son socios conyugales, sí irían 50-50 a la casa como del negocio. ¿Ustedes están casados por bienes mancomunados o separados? Mancomunados. Mancomunados. O sea que son socios en la casa, pero no socios en el negocio, Gloria. Eso hay que aclararlo porque para ahorita y para después y para casa hay que tenerlo claro. Ahora, yo te voy a decir algo, mi querido Aldo. Es que ya van dos veces que le digo a Alan, dije, ya le está gustando el nombre, le va a llegar y va a decir, no, pues de una vez le pongo Alan porque, ¿no? Aldo, si tu mujer, Lisbeth, se siente incómoda en la casa, que yo creo que le podría pasar a cualquier mujer, por muy bien que te lleves con los suegros, por muy cordial que sea la convivencia, no es tu casa. O sea, es la casa de tus suegros, no puedes como... Ahí yo le hablé, ella lo sabe cuando yo le ofrecí matrimonio y que nos fuéramos a vivir a la casa de mis papás, que esa casa va a ser mía. ¿Le ofreciste o le pediste? Bueno, le pedí que fuera mi esposa y yo le dije, yo le comenté que mi mamá me ha dicho, me ha dado su palabra, que cuando ellos ya no estén esa casa va a ser mía y hasta el negocio. Rocío, te tengo una noticia. Ay, se me fue la voz. No, es que no porque tu mamá venga y diga eso. Usted cállese. No porque tu mamá venga y diga eso. ¿Por qué te llevas mal con ella? Ay, la detesto, creo que la detesto. Rocío, ¿tú crees que es una morfa y como está vestida? Es que no entiende ninguna cosa. Es que en su propia cara me diga y no hace nada. Por eso, no entiende ninguna cosa. ¿Y si me viste así que a usted le viene mal? La señora es la que está mal. ¿Y tatuada qué tiene? ¿Qué tiene que ver los tatuajes con una señora? Usted vea cómo trae el pelo y no le da nada. Ay, mamá, es que tú también. ¿Cómo andan las razas? A ver, por favor, Gloria, mire, perdón por meterme en lo que sí me interesa y sí me importa. Ni la vestimenta, ni los tatuajes, ni la complexión de una persona tienen que ver con quiénes son. Hay que respetarnos, no nos definen en ningún sentido. Hay personas que están, por favor, hay delincuentes de cuello blanco, ¿usted sabe cuáles son? No, nada más usted aporta. Hay personas que usted dice, Dios mío, incapaz de ser un asesino, incapaz de robar, incapaz de secuestrar, y lo hacen. Yo jamás he visto lo que está diciendo, que me es la cosa que me doy. Nunca lo ha hecho, nunca lo he visto. Le creo, no le creo. Yo no le creo. ¿Por qué no le creen? Porque jamás, yo nunca lo he visto. Él cuando trabajaba en la panadería, él era atento, él es amable. No, es que a ver. Y cuando estamos todos juntos, es otro mundo paralelo cuando estamos todos, los cuatro y el niño. Yo ya hubiera puesto cámaras, por ejemplo. No, pero ¿por qué tengo yo que gastar dinero? ¿Por qué tengo que sacar dinero de un negocio que a mí me da para vivir, para estar protegiendo a alguien que no es de mi familia? Si tú dices que ella miente. Ahorita estoy escuchando que él le ofreció dinero. Sí, para ir a comer. Eso tú no me lo habías dicho. A ver, ojo, voy a decir las cosas como yo las escuché. Para que vayas a comer algo con tu hijo. Pero es que eso ya no va. No, ten para que vayas con tu hijo a llevarlo a no sé dónde, pero cuando regreses comes conmigo. ¿Sí o no? No, papá. ¿O fue de diferente manera? ¿Lo escuché mal? Ok, ok. Yo casi sabía eso. A lo mejor lo dije mal, pero no era mi intención. ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Va a dar dinero? Ok, otra, dos, dos. Aquí está la señora que nos lo comentó, apenas se sentó ahí. ¿Por qué no te subes un poquito la falda? Se te va a ver mejor y agarró el dobladillo. Bueno, yo creo que ya están agarrando la tele. ¡Eh! Manitas, ¿no? Que por Dios, esos son... ¿Tocamientos? ¿Pueden ser tocamientos? Claro que son tocamientos. Ok. Aunque no me toque el cuerpo. Sí, y sobre todo, recordemos que en el delito de acoso es la conducta del agresor. Entonces, ahorita escuché muy bien que dice, tal vez no era lo que yo quería decir, el tal vez no existe. Es la conducta del agresor hacia la víctima. Y el acosador siempre sale por esta tangente entre, no era lo que yo quería decir, pero ya lo hizo. Entonces, este acto de, ¿por qué no te vas a subir? Yo ya estoy agrediendo y violentando la dignidad de una persona. Otro, también dicho por la señora. ¿Por qué no usa los vestidos más cortos para que se te vean los tatuajes? O sea, que a ti no te gustan, Gloria, pero a Rogelio sí le gustan. Bueno, me tiene que gustar, o sea, soy hombre. ¿Qué? Y no estoy ciego. Los hombres sí pueden andar tatuados, Rocío. ¿Qué te tiene que gustar? ¿Mi tatuaje le van a gustar? ¿Por qué no? Ay, qué asco. Rocío, los hombres sí pueden estar tatuados. Mira, mijo. Pero una mujer, ¿cómo se va a ver una mujer? A ver, eso es un pensamiento misógino, machista, no tiene nada que ver con los tatuajes. O sea, ¿cómo se ve una señora? Lo que yo hubiera dicho, no se ve mal. ¿Una señora con tatuajes? Pues yo ni ve, ¿es que me será que yo no veo los tatuajes? Yo veo una señora, nada más, chava. ¿Una señora joven chava? ¿Por qué lo ha permitido ella? ¿Por qué te pintas el cabello? ¿Por qué te tiñes el cabello? Por la presentación que tengo que estar en la panadería. Lo mismo, pensar a ella, ¿por qué ella no se tiñe el cabello? ¿Por qué las demás personas se tiñen el cabello? ¿Verdad que no nos andan a nosotros criticando? ¿Por qué tenemos que andarnos metiendo con ese tipo de cosas? Una cosa son tus gustos y otra cosa es el respeto, Gloria. A propósito, no tiene nada que ver todo eso aquí. Sí, no tiene nada que ver, nada de malo, nada de malo. Por ahí resulta que te gustan los tatuajes, qué bonitos están. ¿Sí? Pero es que ya hay, ahorita por lo que estoy escuchando. En su cara se lo está diciendo otra vez. ¡Qué bonita! Ahora resulta que tengo salida. En la cara de todo. En la cara de todo. Voy, voy. Voy a ver qué tal les va a caer la sorpresita que traigo, porque creo que trae información muy interesante. Esa sorpresa, público, no hemos parado. Como siempre, les sugiero que mientras nosotros vamos a la pausa comercial, ustedes acerquen su teléfono al código QR y obviamente se vayan a todas las plataformas y redes sociales que tenemos a su disposición de este programa acerca de Rocío, para que no se pierdan el detrás de cámaras mientras regresamos en vivo. Bueno, el caso sigue avanzando y yo no sé quién puede aceptar lo que Lisbeth viene a denunciar al programa. Aparentemente usted dice que no, pero de repente lo oigo como que sí. Lo que yo estoy diciendo es que ella acepta lo que yo le digo. ¿Qué? Yo le digo que es bonita. Y ella no dice, estoy feo. ¿No aceptas todo eso? Porque yo a mi hijo un día le dije, antes de que ella llegara a vivir a la casa, yo le dije a mi hijo, si es bonita, hijo, está bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, acabo de detectar algo público. ¿Y tú qué me dijiste? Está bien, papá. Cuando él te dice que estás bonita, ¿tú te quedas callada? Ella pretende algo y ella es quedarse con las cosas, con la casa donde nosotros estamos viviendo. Es el momento de hablar, mi vida. Cuando él te llega a decir algo, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué le digo? Hágase para allá, me da asco. Eso me lo dice ahorita. No. Pero cuando estamos en la casa y le digo, qué bonita estás. ¿Qué le digo? No seas asqueroso. Se me queda viendo, se da la vuelta y se va. Y se lo digo en su cara, no seas asqueroso. No me dice nada. No seas asqueroso. Si quiere decirle bonita, me dígalo a su esposa. A mí no. No, Rocío. Ella quiere quedarse con la casa. Qué lástima que no puedo rebobinar ahorita que hace tanto tiempo, pero empezó usted diciendo, o sea, negando todo. Es que yo nunca le digo que es bonita. Yo nunca le he dicho del vestido. Yo nunca le he dicho de los tatuajes. Y ahora sí le dijo. Se quiere llevar a mi hijo. Se quiere llevar a mi hijo. ¿A quién? A mi hijo. Ella se quiere llevar a mi hijo. A ver, tienes razón. No es por la edad. Un hijo cuando ya se casa, se independiza, yo creo que casa quiere, espacio quiere. Por Dios, es lo más sano. Ahora, ¿quién se quiere quedar con la casa? Que se vaya. Ella. Yo le dejo mi casa, mi hijo. ¿Y ya saben de tus planes? Yo se le he querido dejar. ¿Y ya saben de tus planes o no? No tengo ningunos planes. ¿Cómo se llama tu esposa, Rogelio? Gloria. Tú, digo, tu hija. ¿Mi hija? Ah. Ah, y Ale. ¿No tienes otra hija? Sí, tengo una hija, se llama Ale. Ajá. ¿Qué dijiste, ¿tengo otra hija? Sí, no, 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 no. Yo no dije, tengo otra hija. Ajá. Yo dije, ah, sí, mi hija. Ajá. Es una buena chica. Ajá. Muy buena chica. ¿Cómo te llevas con ella? Ah, bien. La visito, sí, la visito en algunas ocasiones. Ella ha venido a la casa a convivir con nosotros, con su hermano. Bueno, pues está aquí y dice que trae algo de información que no sabemos. Así que, Alejandra, por favor, adelante, pues yo, obviamente, declaro me culpable de invitar a las personas al foro para desarrollar el tema. ¿Qué haces aquí, hija? ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? No, que se llevaban re bien. Pero es que me sorprende ella, ¿qué está haciendo aquí? No, me sorprendió más a mí que dijeran que todos se llevan bien cuando yo sabía que no. Dije yo, ah, caray. Entonces, Criselle me engañó, ¿qué? Pues claro que no. Bienvenida. Es un asunto de familia. ¿Con quién te llevas bien de los aquí presentes? Me llevaba bien con mi hermano, con mi papá. ¿Con Aldo? Ajá. Con Aldo, mi hermano. ¿Y cuándo empezó mal la cosa? La cosa empezó, yo, desde chiquita, yo me fui con mi abuelita. Mi mamá falleció yo cuando estaba muy chiquita. Entonces, yo a los 15 años, yo me fui a vivir a casa de mi papá. Aquí la señora siempre me trató de lo peor. Gloria. Gloria. ¿Fundo que se llevaban re bien? Yo te eduqué. No, jamás. Yo te eduqué. No, no, me disculpa, pero no. Jamás me llevó, ella ya me llevó bien. Ajá. Nos llevamos bien ni nada. O sea, que por eso te fuiste. ¿Quién se tocó tu abuelita? No fue lo que me dijiste. ¿Con quién creciste? A ver, ¿por qué te fuiste? Mi mamá empatruzcanse. ¿Por qué te fuiste de la casa? Porque Gloria me trataba siempre mal. Siempre me trató mal. ¿Por qué? Porque siempre me dejaban hacer al mí el que hacer. Siempre. Y si no lo hacía, es que le voy a decir a tu papá. Y mi papá siempre le creyó todo a ella. Alejandra, todos tenemos que ayudar. Tú dijiste que, o tú estás diciendo en nuestra investigación, que Gloria manipula al doctor hermano. Sí, lo manipula diciéndole... ¿A qué le llamas manipular y por qué lo tiene que manipular? Porque le dice que si está ahí en la casa, que no se vaya a vivir a otro lado, que la casa va a ser de él. ¿Y a su base? No va a ser ni de él, ni de mi papá, ni de mía. ¿Por qué te pasa? Porque esta señora es una manipuladora. Es una víbora. Todo, nada más quiere todo para ella. Ella quiere bien, nada más para ella. No es cierto, tú mientes. A ver, a ver, a ver. Es cierto. A ver, a ver, a ver. Yo voy a empezar a cuidar de tu papá cuando estuve enferma. ¿La dejan hablar, por favor? A ver, sí. ¿Por qué dices que manipula todo? ¿Por qué manipula todo? Porque ella todo quiere para su bien. Ella dice, pues me vienen a ayudar, pero para que vivan aquí. A mi papá le dice, yo hice esto porque tú te enfermaste. Ella es la esposa de mi papá, tiene que cuidarlo. A mí me alejó porque me trataba muy mal. Entonces, yo no puedo cuidarlo a mi papá porque ella me pone caras. Para todo es caras. Que quería agarrar algo cuando yo vivía en su casa y me ponía caras o me trataba muy mal. Ahora, ¿qué es lo que sabes tú acerca de la casa? Esta señora le contó a mi madrina, Trini. ¿Qué? Un rumor. No, no son rumores. No son rumores. La casa la quiere vender. No es cierto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que quieres vender mi casa? Es el patrimonio de mi hijo. El padre. No, no, no. La casa la quiere vender. No, no, no. Se lo tienes envidia. Trini es tu madrina. Mi madrina. ¿Lo escuchaste? Y tú no vendes nada. ¿Qué Trini te cuenta este tipo de cosas? Por favor. Por favor. Aldo, calla ti. O sea, házla por favor. Porque es muy amiga de... ¿De Trini? ¿O de quién? Gloria es muy amiga de mi madrina, Trini. Ajá. ¿Y? Y le cuenta todo. Todo le cuenta. ¿Y de dónde sacas que quiere vender la casa? Porque mi madrina, Trini, me contó a mí eso. Ajá. ¿Y tú qué dices, Gloria? Es mentira. Bueno, pues aquí como yo no estoy para ver si es verdad o es mentira y es verdad o es mentira. A ver, Andrés Tobar, tenemos un bite de Trini. Adelante. Adelante. Pues a mí mi comadre, Gloria, me comentó que quiere vender su casa porque trabajó mucho para hacer esa casa y que cómo se la va a dejar al hijo. Ella me dijo eso. Pues yo sé que ella es la que quiere recuperar el dinero que tiene. Que invirtió en la casa, pues. Tiene dos personas que le van a comprar la casa. Y nada más ella, donde le den el dinero, pues ya la vende. Sí, ya no les va a dar nada. Porque ella dice que se quiere gastar el dinero, pues en ella quiere salir fuera a pasear. Y se quiere gastar el dinero. Y se quiere gastar el dinero, que por qué se lo va a dejar a su hijo y a su hija y al marido. Espéreme, espéreme, que me estoy perdiendo acá. No, no, no. ¿Es cierto o no es verdad lo que acaba de decir Trini? Que tú ya tienes hasta dos clientes para la casa y que tienes previsto, pensado, irte a viajar con esa lana. No. Esa casa, siempre lo he dicho, esa casa es para mi hijo. No. Es el patrimonio de él. Hombre, ¿y por qué a tu esposo no le negaste nada? ¿Por qué? A ver, dime. ¿Sabes qué? Señor licenciado, por favor, ayúdame para que la casa regrese a ser a mi nombre. No, no va a ser. ¿Por qué sí? No, no va a ser. Porque efectivamente yo compré la casa y la puse a nombre de ella. ¿Y para qué? ¿Por qué? Porque yo la quiero mucho. Es mía. Ahora resulta que me van a dejar en la calle. A ver, por favor, no, nadie se va a quedar en la calle. Por eso pregunté desde un principio que de quién sería la casa. Si están casados por bienes mancomunados y la casa, Rogelio, enamorado, ojo, la pone a nombre de la señora, pues mejor, miren, cuando se enamoren no pierdan la razón. Conecten el cerebro con el corazón. Perdón. Le ganó a Irene. Le ganó a Irene. Uy, dice. Hay que conectar el cerebro con el corazón. O sea, siempre, por favor. Y no andar haciendo este tipo de cosas que después pueden traer consecuencias, Mario. ¿De quién es la casa? O sea, ¿puede realmente, Gloria, vender la casa sin la autorización de Rogelio y sacar a todo mundo a la calle? Afortunadamente, buenas noticias para usted y buenas noticias para usted. La casa no se puede vender si no tiene la autorización de su socio conyugal. Un notario, bueno, a menos que sea de esos notarios patito, ¿no? Lo primero que va a hacer es preguntarle si es casada y le va a pedir su acta de matrimonio. Ahí él va a leer que dice que son socios conyugales y le va a pedir que se acerque a la notaría a pagar la compraventa. Y a usted le van a dar su liquidación y a usted su otra parte. Entonces, aunque ya tenga al cliente, en el momento en que trate de venderla, la escrituración tendrá que firmar él la compraventa de la casa. ¿Defenderías a tu cuñada si sabes que tu papá la acosa? Sí. Porque creemos conocer a la persona, pero realmente es que no. Yo te podría decir que conozco a mi papá, más no conozco al hombre. O sea, haría lo correcto tratando de defender a la persona que es, en este caso, la persona afectada. No, Gloria. ¿A ti te interesa algo de esa casa, Alejandra? Nada. Yo solamente quiero estar tranquila y para eso yo estoy trabajando, para poderme comprar mis cosas. No, hija, también esa casa es parte tuya. Fíjense nada más, mi suegro me acosa y en lo que derivó todo esto. Bueno, se supone que había como mucho cariño, mucha comunicación, que no pasaba nada y que Lisbeth pues era como que medio chismosona y que no tenía nada que ver con lo que vino a denunciar, con lo que realmente está pasando. Tú como que has echado en saco roto lo que ha dicho tu esposa, Aldo, y no has querido como que ponerle mucha atención que digamos. Ahora bien, ahora se acaba de destapar, a raíz de que entra Alejandra, que existen planes confirmados por Trini de que tu Gloria quieres vender la casa. Y acabas de decir que sí, que no, o sea, primero estuviste aquí como que asintiendo todo lo que dijo Trini y como que agarrándola con tu marido. Y después cuando yo te pregunto, dices que no, yo no entiendo exactamente qué es lo que esté pasando por tu cabeza. Rocío, es que ella es una, discúlpame que me meta, pero ella es una manipuladora. Ella quiere el dinero, quiere todo para ella nada más. La panadería. Los manipuladores triunfan cuando alguien cae. Si tú no caes ahí y si tú no haces caso y no te enrollas, pues como que no pasa nada. Yo estaba pendiente de su salud. Creo que soy merecedora de la casa, si yo la vendo o no. A ver, Gloria, Gloria, ¿tú crees que el juez va como por puntos? No, 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 tú no te preocupes, eso no es contigo, mi rey. Ah, mira, tú has llevado 25,582 vasos de agua al señor, unos puntos. Me están diciendo... Rogelio, ¿podemos hablar? Aquí tiene un vaso con agua. Aquí, sí, una botellita de agua, por favor, para el señor, para Rogelio. Hay una casa y hay un negocio, que es una panadería. Bienes macomunados. ¿Cómo se reparten los bienes? En caso de que se tengan que separar. Yo ni sabía que se querían separar. Por partes iguales. En este caso, y bueno, ante este indicio de que hay una persona que quiere ya liquidar la casa, que es un bien, y en el supuesto que el señor quisiera liquidar el negocio, les correspondería 50 y 50, porque son socios conyugales. También escuché que no le interesa nada esa casa, pero es su derecho y su obligación será aceptar la herencia o repudiarla, al igual que el de Aldo. Entonces, tienen que ponerse de acuerdo, dejar todo en regla, por si algún día llegan a faltar, no le dejen un gran conflicto sentimental a los hijos. También, por el lado de su nieto, del nieto que está reconocido, también tendría derecho a esa herencia en ausencia de alguno de los que están ascendiendo, es decir, de Aldo o de Alejandra. Ahora, ¿tú sabes lo que quiere decir repudiar la herencia o repudiar tus derechos a esa herencia o a esa casa y ese negocio, Alejandra? No. Rechazar. O sea, tú, ante un juez, ante notario, ante el mismo, sí, ante el notario público, tú puedes decir, señores, a mí no me interesa heredar absolutamente nada de mi papá, yo cedo mi parte, la parte que me corresponde, 25 por 150, lo que sea, a mi hermano, en este caso Aldo, o a mi sobrino, supongo que lo ves como tu sobrino, el hijo de Lisbeth, ¿o no? No, aquí lo único. Déjame hablar, déjame hablar. Déjame rechazar. Déjame hablar. Ya cállate, ya cállate, no te hundas más. Me voy a salir de esa casa, no quiero nada. No, hijo, ¿por qué no? En este momento le creo a toda mi mujer, me voy a ir con Yair. No, hijo. Nos vamos a ir de aquí, no quiero nada de ellos. Ya cállese, en serio. No quiero nada. ¿Te agradezco en serio, hermana? Te lo agradezco, aunque no sea morir, aunque sea mi media hermana. Gracias. Se puede crear el problema con tu dinero, ¿eh? Se puede crear el problema con tu dinero. ¿Cómo me voy con ella? Con tus cosas, con tus cosas, ¿qué es lo que estás provocando? ¿Podemos cambiarnos de lugar? ¿Podemos cambiarnos de lugar? No, Rocío, no me lo pongas aquí al lado. Ahorita con el bastón te voy a dar, vas a ver. ¿Qué pasó? Te pasas de viva. ¿Qué pasó? A ver, ¿se pueden cambiar? ¿Se pueden cambiar de lugar, por favor, Alejandra? No quiero correr riesgos, por favor. ¿Qué te pasa? O sea, ¿nos quieres dejar en la calle a todos? Sí, porque... Sí, Rogelio. Sí, Rogelio. No, pero... Escuchaste que no se puede. Ella no puede. Tú no te vayas a meter en una bronca legal, por favor, Gloria. No puedes vender la casa sin la autorización de Rogelio. Ustedes están casados. Pero es que ella no tiene derecho a una herencia, Rogelio. Porque ella no fue procreada en nuestro hogar. De pronto, yo como que a un túnel del tiempo no sé, o sea, si estás hablando alienígena o qué idioma estás hablando, Mario, que de pronto no se te entiende. Pero acaba de decir que tanto tú tienes derecho como Alejandra tiene derecho por ser hija de Rogelio, aunque no sea tu hija. Es hija de Rogelio, de tu marido todavía, producto de otra relación. Y también tiene derecho... Hijo, rechazas, Aldo. Aldo. No rechazas. No te preocupes, hijo. No quiero nada, yo. No te preocupes, hijo. No quiero nada. No, hijo, no te preocupes. Quédense ustedes suelos. Se quedan 50-50 en caso de que los hijos repudien la herencia. Sí, los hijos repudien la herencia, se iría al nieto directamente. No. Ok. Como es menor de edad, se congelaría la sucesión. No queremos que le des nada. Hasta que sea mayor o bien se le designe un representante legal, un tutor y un curador. Ojo, la abuela dice, no, al niño no, porque no es ni mi nieto, no es su nieto, pero está reconocido ante la ley y por ende tiene derechos. Sí, vamos, ante la ley es su nieto y aunque por lo que escuché que no es su hija... Bueno, los nietos, porque ojo, Aldo tiene otro hijo. Sí, está mi otro nieto. Aunque no haya crecido dentro de la casa o del matrimonio, eso es algo que hace años dejó de ser. Se creía que porque no era dentro del matrimonio no tendría derechos. Hoy en día sí y tiene los mismos derechos que cualquier otro hijo, aunque sea medio hermano. Como padre, tengo el derecho de decidir por mi hijo. Es decir, Aldo tiene derecho de decir, no, tampoco mi hijo entra dentro de la masa hereditaria. No, son decisiones independientes. Tiene que ser su hijo. La mamá del hijo no va a aceptar porque no quiere a mi mamá. Son derechos de tu hijo. Tu hijo tiene que ser llamado ante el juez. Dios mío, ¿por qué somos tan cerrados de pronto? Yo ya me tengo que ir y yo, señores, lo único que les puedo decir es que estamos a su servicio, a sus órdenes, para hacer lo que realmente tenemos que hacer, para arreglar el tema legal. Tienen que arreglarse entre ustedes. Iniciamos con un tema de acoso. ¿Qué se puede arreglar? ¿Qué se tiene que arreglar? No, ¿qué se puede arreglar? Todo se tiene que arreglar y todo se puede arreglar si tenemos la convicción y ponemos de nuestra parte para poder hacerlo. Claro que tienen un montón de cosas que arreglar ustedes de entrada a su relación, ¿no? Su matrimonio, si van a continuar o no van a continuar juntos. Y no malinterpretar ni malentender los roles que cada uno forma dentro de la familia, Gloria. Una cosa es que tú vayas todos los días a atender un comercio, un negocio y otro muy distinto es que creas que tienes derecho absolutamente a tener todo el poder sobre no solamente los bienes que tienen en común como matrimonio, sino los derechos de los hijos de ambos y hasta de los nietos de ambos. Yo no quiero que vayas a la panadería. Te voy a demostrar que con todo y como estoy, yo sigo poniendo solo. Te espero, a ver si es cierto. Yo solo puedo. Y bueno, señores, Creo yo que ustedes tienen que hablar y obviamente tener, pues tomar las decisiones indicadas. Tú has dicho que amas a tu esposo y yo creo que llegó el momento en que ustedes se demuestran cuánto se aman y pues hagan más sólida esa relación que tienen. ¿Les parece? ¿No le das la mano? Pensé que te estabas enojado con él. No estás enojada con él. ¿Quieres decir algo antes de terminar? ¿De cerrar? No quiero nada de ti. Van a estar, Lisbeth. Que Dios lo bendiga al Señor. De la casa van a estar mejor, hijo. Vas a ver. Yo te voy a echar la mano para que estén bien. Eso es una buena, un buen cierre. Gracias por haber venido. Gracias, Alejandra, por haber venido. Irene y Mario, gracias. Gracias. En casa, que todas las puertas del universo se abran y atraigas hacia ti siempre lo mejor. Gracias, señores. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.